¿Qué ha habido parrilleros? En esta ocasión traemos para ustedes unas deliciosas costillas preparadas con un rub casero. Y esta es la receta. Ok, ahora vamos a preparar el rub que vamos a utilizar para la carne de puerco. Vamos a utilizar sal de grano, pimienta negra molida, un poco de paprika y el favorito de la carne de puerco, comino. En resumen va a ser una tercera parte de sal, una tercera parte de pimienta y la otra tercera parte dividida entre el comino y la paprika. ¿Para qué queremos este rub? Para un costillar de puerco. Te recomendamos siempre quitar la membrana que tienen las costillas. Pueden ayudar con una servilleta. Tenemos un fuego alto, vamos a poner el costillar con la carne hacia abajo para sellarlo. Después lo vamos a pasar a fuego indirecto para que se vaya cocinando un poquito lento. Ahora vamos a preparar nuestro rub para carne de res. De igual manera, la base del rub va a ser pimienta negra molida, una tercera parte, otra tercera parte de sal de grano. Y la diferencia es que ahora vamos a utilizar cebolla en trozos y ajo en polvo. Y este rub de carne de res, obviamente lo queremos para un costillar de Freebuy. La intención de los rubs es cubrir completamente todo para que se impregne el máximo sabor en toda la carne. Como su nombre lo dice Rob, en inglés, sería como cortar. Entonces tenemos que cortar toda la carne. Con un cuchillo si quieren pueden limpiar ahí el costillar, quiten el exceso de grasa que tengan. No se olviden de las orillas. Como les dije, los vamos a sellar entre 7 y 10 minutos por lado. Después lo vamos a pasar a fuego indirecto y vamos a cerrar la tapa para que se cocine muy bien. Una vez que terminamos de sellar los costillares, vamos a posarlos a fuego indirecto. Y cerramos el asador. El costillar de puerco debe estar bien, bien cocido. La carne de puerco tiene que estar muy bien cocida. Y ahora sí, nuestro momento dulce. En esta ocasión, para este video, tenemos una receta muy especial. Vamos a hacer un tiramisú riquísimo con nuestro ingrediente principal, las hojadascas de pastelería Leti. Nuestro primer paso va a ser separar la yema de la clara de un huevo. Utilizaremos la yema a la cual le vamos a agregar dos cucharadas de azúcar y un chorrito de vainilla. Mezclamos. Después de tener una mezcla perfecta, vamos a agregar el queso mascarpone. Vamos a mezclar con muchas repeticiones para que así se logre una mezcla totalmente homogénea. Ya con nuestra mezcla finalizada, en un recipiente de vidrio vamos a colocar una base de nuestra mezcla. Para nuestra segunda capa, vamos a remojar una hojarasca de pastelería Leti en un café previamente hecho. Y acomodamos. En nuestra tercera capa, volvemos a usar nuestra mezcla, una cuarta capa de galletas y cubrimos. Nuestro tiramisú lo vamos a colocar de dos a tres horas en el refrigerador y quedará listo. Y pues bueno, esto fue nuestro tiramisú con hojarascas de pastelería Leti. Y ahora sí, vamos a probarlo. Está riquísimo. Ahora sí, ya quedó. Quedó el costillar de res con nuestro rub. Recuerden que era de sal, pimienta, ajo en polvo y cebolla en trozos. También quedó el baby bags, que es carne de puerco. A esta de igual manera le pusimos una base de sal, pimienta, paprika y comino. Vamos a ver qué tal. Muy, muy bueno. La cebolla le da un muy buen toque. Está muy bien cocida. Con la carne de puerco no hay términos medios ni tres cuartos. Si esta es bien cocida o no se la comen. Al chuparse los dedos, la paprika le da muy buen sabor. Inténtenlo, experimentenlo. Ustedes pueden usar otras especias. Pero el chiste es que hagan esto. Un drop casero siempre le va a ganar a cualquiera que puedan comprar. No se olviden de seguirnos en redes sociales. Ya tenemos Instagram, en YouTube, en Facebook ya somos más de 100 mil parrilleros. Muchísimas gracias, no seríamos nada sin ustedes. Y muchas gracias también a Valeria. Nos mando este pastel. Una de nuestras seguidoras. Para festejar nuestros 100 mil seguidores. Muchísimas gracias Valeria, de todo corazón. Te mando un beso. Y este fue otro episodio más de Parrilleros Monterrey.